a mis espaldas hay dos rampas bastante particulares nos ubicamos en el puerto de chancay este malecón inaugurado hace pocos meses sin embargo las rampas son nada accesibles para los discapacitados una gran falta de respeto para estos tiempos de inclusión social mucho ojo a la sociedad civil y autoridades pues estas rampas pueden ser de gran peligro para aquellas personas que necesitan desplazarse al igual que todos nosotros y y y y